Música Seguimos con más informaciones, gracias por mantener su sintonía. En algunos hogares los ingresos de la mujer se utilizan como fondo para toda la familia, por lo que ella invierte todo su dinero en la comida, en las cuentas por pagar y en otros gastos de la casa y se queda sin autonomía financiera. En otros hogares son los hombres los que trabajan y reciben todo el ingreso y ellos se encargan de darles a sus esposas lo que ellos consideran conveniente. Está demostrado que en situaciones de violencia contra ellas, las mujeres que poseen su propio dinero tienen la capacidad de responder inmediatamente y de salir de la situación, por lo que la falta de autonomía en términos económicos puede convertirse en un gran problema. Porque la mujer no se puede tomar, no puede tomar sus propias decisiones en términos económicos como mudarse de la casa, lo que la hace sentirse atada a su pareja, aunque la maltrate. Cuando la mujer maltratada y decide salir de esta situación, la falta de un soporte económico puede evitarlo, ya que se siente incapaz de valerse por sí misma. Veamos un caso que recibimos a través de respuestas.com que nos permitirá entender un poco más sobre este tema. Mi esposo me maltrata, no me deja tener amistades, ni estudiar, ni trabajar. Me dice que soy una inútil y desagradecida, porque él trabaja por mí. Tengo 20 años y tenemos una niña de un año. Quisiera irme, pero pienso en ella y en que no tengo dinero ni a dónde ir. A veces creo que yo tengo la culpa de todo. ¿Debo dejarlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Para responder este caso y continuar analizando este tema, se encuentra con nosotros la directora ejecutiva del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, licenciada Yanira Lara. Licenciada Lara, ¿qué nos puede decir sobre este caso? ¿Qué tan común es esto, sobre todo en una persona tan joven, que nos relata que está viviendo una situación de maltrato, pero que no se atreve ni siquiera a irse porque no tiene a dónde ir? Dice que no, tampoco tiene el suficiente dinero. ¿Qué usted nos puede decir? Es tan común que ocurra en matrimonios que son jóvenes, como también en los que ya tienen varios años de matrimonio. Evidentemente que ella se siente atrapada, porque en este tipo de relación el hombre se ocupa de aislarla. Fíjate como ella dice que no le permite tener amistades, no le permite estudiar y eso hace que ella única y exclusivamente tenga esa referencia, la que él le da. Ella no está oyendo ni está teniendo contacto con otras personas, con otros ambientes y ella ya piensa que no tiene alternativa, que no tiene salida. Fíjate una chica joven, 20 años, donde nosotras las mujeres por naturaleza queremos mantener lo que es la armonía en el hogar y queremos permanecer en él a costa a veces de cualquier precio. Y se hace un poquito más fácil cuando se da ese tipo de relación donde ella está aislada. ¿Y qué puede hacer ella en este caso para poder salir de esta situación? Porque dice que no tiene dinero, pero tampoco tiene a dónde ir. Parece que su familia o no vive con ella o no es tan cerca. ¿Qué usted puede decirnos sobre eso? Sí, lo más recomendable es que ella empiece a buscar, a restablecer esos contactos. Fíjate cómo ella piensa, comunica que está atrapada, que no tiene a nadie. Debe de tener una hermana, debe de tener la madre, el padre, un hermano, un tío, un padrino, una madrina. Pero el hecho de haberla alejado, muchas veces la mudan lejos, muchas veces no permiten que establezca contacto regular con la familia, no le permite que la visiten. Entonces ya ella está pensando como él, de que no tiene alternativas. Entonces eso le hace pensar que ella no tiene escape. ¿Qué ella debe de hacer? Empezar a buscar ayuda, por ejemplo, un tipo de terapia, que le quite esa visión de cono, pero de cono invertido. La parte ancha la tiene en sus ojos, pegada, pero termina viendo muy estrechamente, sin escapatoria, teniendo muy probablemente ella alternativas de cómo salir de esa relación. Pero también es importante que busque un trabajo porque dice que no tiene dinero y aparentemente depende de lo que él le da y hay un problema, licenciada. Sí, lo importante es que ya ella detectó que está en una relación de violencia. Esto le va a permitir que ella comience a producir cambios, que ella comience a tener su proyecto de vida, que comience a ver de qué manera, qué habilidad ella tiene para empezar a generar recursos o de qué manera ella puede buscar apoyo en una persona que la puede apoyar durante tres meses, seis meses, un familiar preferiblemente, donde ella pueda acogerse. Todavía ella no tiene tres hijos, cuatro que complican más la salida. Siempre hay que tener pendiente que con el dinero se maneja mucho poder y es un factor, no es la causa por la que la mujer se queda. La mujer se queda en una relación por miedo, por vergüenza y por culpa. Porque tenemos casos en el PACAN, vamos a cumplir 11 meses trabajando con mujeres maltratadas en el PACAN y vemos mujeres que son vicepresidentas de instituciones muy importantes de aquí, que son las que producen el recurso económico, son las que mantienen el lugar y igual se quedan. O sea que esto es más o menos como un mito de los que sostienen estas estructuras de violencia, pero no es la causa por lo que ellas se quedan en este tipo de relaciones. O sea que realmente hay un vínculo más allá de la parte económica. El maltratador logra que su pareja se quede con ellos por una situación psicológica, me imagino que las manipula para poder mantenerlas en la relación. Así es, altera su percepción, una percepción coercitiva, lo que nosotras llamamos el lavado de cerebro. Fíjate que él la descalifica, tú no eres nadie, tú no vales. Entonces ella comienza a creer lo que él dice. Entonces ahí viene el daño emocional. Ella comienza a actuarlo. Ella comienza a hacer poca cosa. Ella comienza a dejar de hablar, porque todo lo que habla son disparates. Ella no se siente capaz de hacer nada, porque tú no sabes hacer nada. Y esta técnica se llama lavado de cerebro, que lo repiten, lo repiten durante, no días, durante años, meses. Y esto se va fijando en el cerebro de una manera donde ella ya entonces lo hace, lo es creíble. Ella pierde la percepción de ella misma. Ella comienza a dejar de creer en ella misma. Y por eso es que se siente atrapada. Licenciada, ¿y qué pueden hacer estas mujeres que dependen económicamente de su pareja? Porque él le dijo, mira, quédate en la casa con los niños, porque yo no quiero que tú trabajes, yo quiero que esta casa esté nítida, que mis hijos estén bien. Pero esas mujeres se sienten en una situación de que quieren producir dinero, pero no hicieron una profesión, no estudiaron, se han refugiado solamente en su matrimonio y en su pareja. Y quizás sienten que es un poquito tarde, pero también tienen una situación de maltrato. No tiene que ser con golpes. Son mujeres que quizás están siendo maltratadas a nivel verbal. Quizás su pareja le está siendo infiel y se lo dice en su cara. Pueden estar sucediendo otras situaciones. ¿Qué pueden hacer estas mujeres para poder sacar de adentro y salir adelante y ver que sí realmente son capaces? Sí, dependiendo del tipo de relación en la que ella se encuentre, qué grado de peligrosidad es la relación en que ella se encuentre, inmediatamente ya ella detecta a través de un programa como este o a través de algo que lea en el periódico, en una charla, que ella está en una relación de abuso. Ella debe de empezar a tomar decisiones muy estratégicas de cómo ella va a empezar a preparar su salida. Algunas veces se le facilita por un buen apoyo familiar, una buena red familiar, que hace que esta salida sea más fácil. Si no, hay algunas que le va a tomar más tiempo. empezar a buscar un trabajo donde ella pueda tener algún contacto, algo que ella pueda, tenga alguna habilidad para producir dinero e ir preparándose. Y lo más importante, buscar un acompañamiento de un profesional. Siempre lo recomendamos, no necesariamente tiene que ser en el PACAN. Ya hemos impartido ocho diplomados en violencia intrafamiliar. Siempre, ahora hay más personas que están preparadas en el tema, profesionales, psicólogos, que no están revictimizando a la mujer, que no le están culpando, que no le están diciendo, es que si usted, usted debió estudiar, usted no debió haberse llevado de él. No, el proyecto de vida casi siempre de una mujer es el hogar. Y ellas van capaces, hemos visto que son capaces de inmolerse por los hijos, por no quitarle ese padre, por mantener esa armonía familiar. No se le puede culpar. Es muy importante que la mujer entienda que no porque esté en una relación de violencia, ella debe procurar su autonomía financiera. Exacto. En cualquier relación que una mujer se encuentre, ella tiene derecho a tener esa autonomía financiera. Y la debe empezar a trabajar. No es de un día para otro. Hay que invertir tiempo, hay que tener un proyecto de vida y saber que es un derecho. Que no es para estar preparada por si me pasa algo. Es que realmente la estructura de la vida familiar ha cambiado. Y tener que uno solo sea el proveedor va a generar mucha tensión en esa familia. Entonces es mejor que siempre la mujer tenga y maneje esa parte económica en el hogar. Licenciada, y ya para irnos, ¿qué pueden hacer estas mujeres que son mantenidas? O sea, su pareja es que le da el dinero para ellas poder suplir sus necesidades básicas como comprar su toalla sanitaria, ir al salón, comprar cualquier ropa que quieran, pero tienen una situación de que no se atreven a pedírselo a su marido porque entienden que están pidiendo y se sienten mal. Hemos recibido muchos casos de esta situación y lamentablemente su pareja no le da un monto mensual fijo, sino que él quiere que sea ella que le pida. Entonces hay un problema porque hay una manipulación con el dinero en estas relaciones. ¿Qué pueden hacer las mujeres? ¿Presentarse con su pareja y conversar y decirle, mira, yo necesito que tú me des un sueldo o exigirle que ellas tienen que trabajar? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, si ella está en una relación de maltrato es muy difícil que ella llegue a algún acuerdo con él. Podrán hablarlo, podrán planificarlo y todo, pero él mismo se va a ocupar de romperlo porque esa es parte de la estructura de los hombres que son violentos. Llegan a acuerdos que ellos son los que siempre terminan rompiéndolo. ¿Qué pueden hacer ellas? Es saber que ese es su derecho. Cuando están en el hogar, si no están trabajando, ese trabajo que ellas realizan es invisible, no es remunerado. Entonces tiene que visibilizarlo, explicarlo y dejarlo ver la importancia de la incidencia de ella en la familia cuidando a estos niños, llevándolo al colegio, buscándolo, haciendo la tarea. Y que ella tiene sus necesidades, tanto físicas como fisiológicas, como también de cuidado personal, médica y de todo eso. Entonces ella va a tener que empezar a tomar medidas ya de que si no puede seguir al lado de esta persona, también hay una ley que la protege porque ella tiene niños con este hombre y si decide divorciarse, entonces la ley la amparará. Son procesos largos, no son procesos que se resuelven en 15 días, un mes y entonces, como digo, hay que empezar a armar un plan, hay que empezar a buscar ayuda porque regularmente esta mujer ya está emocionalmente, a veces, no está hábil, no está disponible para tomar decisiones asertivas. Y allá en el PACAN podrían ayudarlas, o sea, si una mujer que nos está viendo está en una situación de violencia, podría llamar allá y podría recibir la asesoría de ustedes para poder salir de esa situación y comenzar ese plan. Sí, sí, y realmente la mujer tiene recursos para ser autosostenible, lo que pasa es que ha cedido, ha cedido a ese proyecto de vida, ha cedido a esa armonía familiar, muchos recursos y muchas habilidades que ella tiene, inmediatamente ella comienza a tener contacto con ella misma nueva vez, ella empieza a fortalecerse y comienza a ser más creativa y comienza a ser más productiva, eso lo hemos vivido y lo hemos visto en el PACAN, así que sí puede buscar ayuda allá en el patronato con respecto a cómo ser autosostenible para su vida personal y la de sus hijos. Muchísimas gracias, estamos muy agradecidos de sus excelentes aportes licenciada Lara, muchísimas gracias por su valiosa intervención. Lograr que las mujeres tengan independencia económica de educación y oportunidades para crecer en un ámbito laboral es un factor clave para reducir la violencia en su contra. El hecho de que una mujer se gane sus propios ingresos le permite tener alternativas y en caso de que haya una situación de violencia o de maltrato en su contra puede decir me voy, incluso cuando tiene hijos pequeños, por lo que es necesario empoderar a las mujeres para que puedan ganar su propio dinero y ser independientes económicamente de sus parejas y así evitar ser maltratadas. Con estas informaciones finalizamos Respuestas en 30 minutos. Para orientarse más sobre estos y otros temas de educación sexual pueden adquirir Revistas Respuestas, la primera revista dominicana especializada en educación sexual en más de 130 puntos de venta a nivel nacional. Pueden suscribirse o solicitar un delivery y le llevamos la revista a cualquier parte del país. También pueden acceder a nuestra página web respuestas.com y seguirnos en Twitter y en Facebook. Estuvo con ustedes El Aine Feli aquí en NCDN.